Por más de 70 años existe un lugar en el corazón de Cuernavaca necesario a visitar, que es el sustento de decenas de familias. Hablamos del mercado de artesanías ubicado en la Plaza Sur del Palacio de Cortés en Cuernavaca. Si bien a lo largo de los años han padecido la reducción del turismo en la capital del estado, la pandemia de COVID-19 vino a agravar una crisis financiera. Queríamos tener un negocio extra, dinero extra, y después se nos presentó esta pandemia. Esta pandemia pues sí nos bajó mucho las ventas. A principios cuando empezó esta pandemia no tuvieron que cerrar, cerraron completamente el mercado y es que eso se vivió como en tres meses o cuatro y después lo abrimos. Nos volvieron a abrir otra vez el negocio, pero las ventas han estado muy flojas, casi no se ha vendido mucho. Y pues los turistas por miedo casi no entran. Como ven que es un lugar cerrado, casi no se presentan muchos turistas. Para José Eduardo Severo Nava, encargado de uno de los locales más antiguos de artesanías, la llegada del COVID-19 se ha traducido en muy bajas ventas, incertidumbre y mucha paciencia para que los visitantes decidan regresar a este punto emblemático en la entidad morelense. En octubre de 2019, los padres de José Eduardo Severo Nava decidieron tomar las riendas del negocio familiar, en busca de tener su propio comercio y un recurso extra. A lo largo de los años, las ventas se mantuvieron estables. Claro, todo dependía de la afluencia de turismo en la capital del estado. Al llegar la contingencia sanitaria, en el periodo de mayor aislamiento social, durante cuatro meses tuvieron que bajar sus cortinas. En el mes de julio, retomaron actividades y no han vuelto a cerrar. En el negocio de artesanías de la familia de José Eduardo Severo Nava, ofrecen productos hechos a base de madera, vidrio, cerámica y hasta palma, transformados majestuosamente por manos artesanas en recuerdos como plumas, llaveros, alcancías, tazas y hasta canastos. Los canastos a base de palma, explicó, son elaborados por su mamá, lo cual además es una tradición familiar, puesto que su abuelo, quien inició el negocio, se dedicaba a vender la palma en Taxco Guerrero, de donde es oriundo. Al decidir vivir en Morelos, se trajo consigo esta labor, se traía la palma y fabricaba aquí los productos. Este es un negocio 100% familiar, si bien lo inició su abuelo antes estaba en manos de su tío y desde octubre pasó a sus manos. Ha estado de generación en generación, pero siempre en el mismo local. Cuentan con otro, que está justo enfrente, pero ese pertenece a su abuela. No han podido abrirlo debido a la pandemia. Pese a las dificultades que ha sido la pandemia de COVID-19, el negocio familiar de José Eduardo Severo Nava ha seguido adelante, en espera de turistas y los mismos morelenses, que son el principal mercado de este negocio. Si bien considera que podría hacer raro que los morelenses adquieran mercancía como es la artesanía, señaló que sí lo hacen, esto con motivo de poder regalarlo. Pues se ha visto que ha incrementado, sí. Anteriormente sí se vendía mucho más, pero pues ahorita no tanto por el tema de la pandemia. ¿Tú por qué decidiste quedarte también aquí en el negocio, estar apoyando? Para apoyar a mis padres más que nada. ¿Y tú consideras que al estar aquí sí ha sido complicado el hecho de mantener un negocio, estar al frente de un negocio en medio de este tipo de situaciones como fue la pandemia? Complicado en el tema de ver si cae dinero o no. Ese es el único problema. El único problema uno piensa. El negocio de artesanías de la familia de José Eduardo Severo Nava está abierto de 9 a las 20 horas de lunes a domingo. Se encuentra en el área de artesanías del mercado de artesanías, en el primer pasillo hasta el fondo, ubicado en la plaza sur del Palacio de Cortés. Para Juntos Crecemos, Susana Paredes.